Y fíjese que hoy en la capital regional se reunieron algunas de las mentes más brillantes del mundo. Sí, aunque usted no lo crea. Todo gracias al Congreso Futuro que permitió acceder a información de primer nivel en cuatro áreas de alta sensibilidad. Coordinado por el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, el Congreso Futuro se realizó en la Universidad Autónoma de Chile, donde hubo durante todo el día charlas en donde cuatro científicos desarrollaron temas como los avances en la agricultura campesina, las variables a considerar cuando se trata del riesgo asociado a los volcanes, las fórmulas para conseguir la anhelada paz social y, por cierto, el enigmático futuro que se desprende de la astronomía. Y en este último aspecto, sorpresa causó la revelación vinculada a que en las próximas semanas un asteroide de más de un kilómetro de extensión, según la NASA, pudiera ser potencialmente peligroso al respecto. Paul Davis analizó tal posibilidad. Escuchemos. Estadísticamente, muchos asteroides pequeños y a veces algunos grandes pueden impactar a la Tierra. Sin embargo, para saber la exacta probabilidad de que uno impacte, tiene que estar mucho más cerca. En este momento se puede decir que probablemente, y es una cosa no demostrada ni segura, podría impactar si es que la NASA realmente lo está diciendo, ahí no manejo el tema. Y dice que hay una muy baja probabilidad de que alguien termine impactado por un asteroide, casi el mismo que caerse de un avión, más o menos. Y nosotros como universidad tomamos conciencia hoy de lo que significa el futuro, a través del lanzamiento de una cátedra, que se llama la Cátedra Futuro, que va a trabajar coordinadamente en los próximos periodos académicos, en actividades que tengan que ver con precisamente esta cátedra que recientemente hemos lanzado. Así que estamos muy gratos, como una universidad, de tener a estos importantes personajes de fama internacional trayéndolos a Temuco.